... ¡Vamos con la cabeza! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos con vos! ¡Vamos con nosotros! ¡Vamos! ¡Vamos con nosotros! ¡Vamos! ¿Vamos con nosotros? ¿Y ahora que? ¡Vamos con nosotros! ¡Por bueno tragar agua! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Miraboniente! ¡Si se puede, Miraboniente! ¡Como es Sala Moral! ¡Muy alta! ¡Muy alta! ¡Muy alta! ¡Como la sala de Paracadistas! ¡Como la lanza delantero! ¡Como el sudor del contraguerrillero! ¡Como el primer va a tenerla hoy, mañana y siempre, Miraboniente! ¡Todo pasa! ¡Chao, chavos, homero! ¡Vamos, rápido, rápido! ¡Muy alta! ¡Muy alta! ¡Muy alta! ¡Gracias por ver el video!